Guillermo, ¿esto es así? Sí, es así. Hay muchas enfermedades transmitidas por alimentos y está muy bien la separación en los grupos etarios porque no a todos les afectan de la misma manera, como el síndrome irémico-hemolítico, que es muy fuerte en chicos, acá en Argentina es un problema grande. Y por ahí un adulto, no un anciano, pero un adulto que no tenga ningún problema de salud, le va a afectar, pero no de la misma manera o no tan grave como le puede afectar a un niño. ¿Es frecuente? ¿Vos ves frecuentemente esto? Nosotros, por ejemplo, aislamos, aislamos, no voy a decir bastante porque no es mucha la cantidad, por ahí aislamos más otra bacteria como listeria, que se habla poco, y salmonella, algo intermedio. Y por ahí es cricacolio 157 o alguna de las estec, sí aislamos, pero en productos que son chorizo crudo, alguna vez en algún vegetal crudo, lo hemos aislado, o en hamburguesas o en carne molida. Que uno después la va a cocinar, pero eso no quiere decir que eso, una vez que yo no llegué a mi casa, ya no sea un riesgo. Mirá qué dato diste, chorizo crudo. Vos que vivís en el campo, estás en el campo ahora y hacés chorizos en esta época, viene julio, agosto, y se hace chorizo, se carnea y se hace chorizo. Ahí es muy complejo. Sí, lo que pasa es que en general los chorizos, por lo menos con los que trabajamos nosotros, no son a ese nivel, sino que son industriales. Sí, vos haces de tuya, pero a mí me interesa que la persona que está en casa cuide cuando hace chorizo, que se los quiere comer, ¿verdad? Es que es difícil, es difícil a veces lograr que ya la materia prima no lo tenga. Yo con los frigoríficos que trabajo, que elaboran por ahí exclusivamente este tipo de productos, cuidan muchísimo, pero ya les viene mal. Entonces, si ya te viene mal, no es algo que uno puede hacer demasiado para evitarlo. Vení conmigo que te cuento un poco, a ver, ponemos la primera placa, que esto, para que vos sepas en casa, ahí, ahí, fíjate acá, si vas en casa, ¿qué tipo esto? Esto es invisible a los ojos, no lo vemos. Los físicos, algunas cosas sí. Por ejemplo, contame los físicos, ¿qué puede ser? Y los físicos, por ejemplo, recuerdo una vuelta en una bolsa de tutuca, un bulón de este tamaño. No. ¿Bulón? Un bulón armado con la tuerca y todo. Eso pasa porque la fábrica, evidentemente, no tiene un detector de metales, lo cual se puede evitar. No, sí, sí, hemos encontrado cosas muy raras, vidrio, en que el vidrio tal vez sea uno de los más peligrosos a nivel físico, porque uno por ahí, si está en un pedacito muy chiquito, no lo ve, y cuando come, se corta. ¿Vos en casa te encontraste en algo que viene envuelto, y compraste en el súper, con algo raro? Sí, es verdad, uno se ha encontrado con cosas raras. Uñas. Uñedos. Ay, no, qué asco, por favor. Insectos. Uñas, es verdad, también. Sí, sí, sí. Oiga, se cortan las... ¿Cómo? Curitas. Curitas, claro. Gente que está manipulando. Singuantes. Singuantes. Y con una herida que tampoco está permitido. Qué bárbaro. Esas son materias extrañas. No me imaginé lo del bulón. Químicos. Esto es importantísimo, lo de los químicos y los pesticidas. ¿Qué encontrás acá? Acá, bueno, acá nosotros particularmente no analizamos esto, pero cuando uno se refiere a los químicos, se los separamos en grupos. En lo que es la parte de industrialización de alimentos, se usan saborizantes, colorantes, conservantes, diferentes tipos de aditivos, en términos generales. Y hay veces que, por algún error en general humano, hay una sobredosfis... Sobredosfis... Bueno, gracias. Mayor cantidad de dosis. De algo... De dosificación. De alguno de los... Sí, exacto. De alguno de los productos y eso hace que pueda ser muy riesgoso para la salud. Hubo hace unos cuantos años, creo que fue en el 2003, por ahí, con la morcilla, tuvo un exceso de nitrito. ¿La morcilla? Sí, se le había pasado y falleció una persona. Hace muchos años. No te puedo dejar de decir, bueno, los agroquímicos, lo tengo que contar, tengo que ubicarlo ahí. Sí, está ahí. ¿Y cómo hacen con eso? No, lo que pasa es que, sí, a esos se hacen análisis específicos. Agroquímicos es, cuando el campo genera y pone material para matar algo, queda en esas ciudades o pueblos alrededor de los que son agrotóxicos, ¿no? Y muchos quedan en el producto. ¿Quedan en el producto? Algunos quedan. En PPM, en PPB, partes por billón, es muy poca la cantidad, pero eso, a lo largo del tiempo, es acumulativo. De ahí a donde vos mencionaste lo del cáncer también, ¿no? Claro, por eso lo mencioné. Pero vos decís, bueno, vamos a darle seguridad a la gente, la industria, porque yo te dije, está la parte de la industria que lo fabrica, que tiene que tener un control muy estricto, está el que lo transporta y estamos nosotros después en casa. la primera parte está controlada por el Estado, ¿tiene control del Estado? Sí, algunas cosas sí. ¿Cómo algunas? ¿Algunas? ¿Algunas? Sí, bueno, Y bueno, no es todo. Bueno, pero es la realidad. Por ejemplo, lo que es, hay un programa muy importante en lo que es en la parte de vegetales de granja, como tenemos las lechugas, que son más de huerta, que no hay campos sembrados de lechuga. Y eso, por ejemplo, el mercado central tiene mucho control sobre los productores. Sí, les dan capacitaciones, entonces por ahí la lechuga es un producto que está bastante bien cuidado y eso, que es un producto muy complicado a nivel microbiológico, que es el otro todavía. Vamos al biológico. Bacterias, virus y parásitos. Sí. Están en todos lados. Sí, inevitable. Y hongos también. Y hongos también, sí. Me preocupás, me preocupás con esto. Guillermo Guini me está preocupando. Lo que pasa es que los hongos también es algo que uno a veces por ahí no le da mucha importancia y los hongos generan micotoxinas, aflatoxinas y ese tipo de toxinas, que son también acumulativas, se van acumulando en el hígado, por ejemplo, y terminan produciendo enfermedades a largo plazo. No es nuestra idea asustarte, porque uno se asusta, ¿no? Porque esto es invisible a los ojos como pusimos ahí arriba, pero para tener recaudos. Siempre se habla de unas bacterias o de, hablaste del síndrome urémico hemolítico, de una cadena de comidas rápidas, pero vos entras a una pizzería al paso y el cuidado de higiene o no es tal, o comes algo en la calle y no es que estás en la India que se vende todo en la calle, acá pasa lo mismo. Sí. O vas a la cancha y te venden una hamburguesa y si esta hamburguesa tiene el control, no lo tiene. No, no tiene. ¿Qué hago? ¿La como o no la como? Yo no la como. O los lugares que tienen a veces la comida suele pasar con las panaderías, no sé si está permitido o no, suponete, muy como en el medio, ¿no? Entonces vos hablás con la persona y la comida queda en el medio, eso a veces también queda como criterio de uno, ¿no? Está en peligro esa comida. O pará, está como totalmente expuesta. Te da el pan y te le das la plata. Sí. Te da el pan y le das la plata. Y va y viene el tema ese, ¿verdad? Sí. Y ese tipo de productos, por ejemplo, el pan, la pizza, si bien la pizza a uno se la vende en una caja, no se considera packaging porque yo no voy a ir con la bolsa del supermercado a buscarme la pizza y me la voy a llevar hacia mi casa. Pero son productos que son para consumir en el día y eso está dentro del artículo de viandas. No, ¿me sacás la pizza del día después? No, no, ¿Sacás la masa el otro día? ¿De la mañana el otro día? se puede, yo también la consumo. Bueno, pero hay que saber y eso lo que tenemos que aprender es cómo manejarla. O sea, ¿qué hago? Porque hay gente que dice, no, pero ya está cocinada y la dejan en el horno o las empanadas. Yo eso lo he visto también, no, pero está todo cocido y lo dejo en el horno de un día para el otro. No, eso es... No, de verdad. ¿No se deja la comida en el horno? Jamás. La pizza que yo hice en casa, ¿no la dejo en el horno de un día para el otro? Para el otro día, no, Vero. Ah. Va, toda la heladera. Bueno, yo te digo, no como si yo también lo hago, pero no la tenés que dejar en el horno. Ah. Toda la heladera. Va todo a la heladera. Pensaba que el horno estaba... Incluso las conservas. Era un lugar de protección. Vos que mencionaste lo del campo, que a veces uno va por la ruta y ve las conservas de beringenas, que yo decía, uy, qué rico esto, aparte uno cree que... Sí, porque piensa que es de huerta por ahí es... Sí, súper sano. Claro, sano, exactamente. Y no tiene ningún control y ahí tenés el botulismo que no hace mucho que fallece una persona por comer hummus. Es verdad. Yo sí quiero seguir comiendo. En pandemia fue, y yo quiero seguir comiendo porque esa cosa... Yo como todo el día. ¿Viste? Me están matando. Esto, bacterias, virus y parásitos. Quiero recalcar esto porque muchos los restaurantes tienen que tener un control de calidad de esto. ¿Lo tienen? Hay muchos que sí que tienen. Hay muchos que tienen. Nosotros asesoramos restaurantes, empresas de catering. Sería, no es lo mismo, pero bastante parecido. Y sí, sí, sí hay muchas que tienen. Hay muchas que tienen control y por ahí a veces... Mirá, casualmente ayer fui a una empresa de logística, nada que ver, que me contrató para que le controle al servicio de catering que le está dando de comer a los empleados. Nosotros como usuarios, ¿qué hacemos con todo esto? ¿El vidrio? Si me viene el frasco no tengo otra alternativa, pero ¿me puedo quejar? Sí. ¿Puedo llamar a alguien? Sí. Te podés quejar, podés ir a hacer la denuncia en el gobierno, el gobierno en general ahí actúa muy bien, toma la denuncia y actúa. Lo más probable, lo que pasa es que una vez que un envase está violado, está abierto, es difícil, o en realidad legalmente es imposible demostrar de que estaba o que lo puse yo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El gobierno empieza con una serie de controles sobre la empresa, porque si la empresa trabaja mal, te vas a dar cuenta y vas a la torta. Me decís acordar cuando vas al chino y el vino está picado, se lo querés devolver y sonaste. Esto va a sobir igual. Sí, va a sobir igual. Sí, bueno, es cierto, uno hay, incluso hasta, no solamente con una materia extraña, sino cuando hay algún brote, a mí la gente del gobierno me cuenta, por lo menos de acá de Capital, dice gente que te viene con una empanada y la otra mordida, dice comimos estas empanadas y nos cayó mal. Y el gobierno obviamente le cree a la persona, hace un análisis sobre ese producto, da mal, pero vos por ese motivo no podés ir a sancionar a la pizzería. Pero, por ejemplo, vos vas a la pizzería, tendrían que tener todo gorro. Es la pregunta que te digo. Digo pizzería por decir restaurante, vos tenés que ser un quirófano ahí adentro. Sí, debería ser. Debería ser. Por lo menos cumplir con todo lo que son las buenas prácticas de manufactura y eso. Lo que pasa es que también está, y esto lo digo en serio, a veces parece gracioso, pero está la teoría que el fuego mata todo, ¿no? Que la pizza va al fuego y después sale y ya está. Y no, no. No alcanza. No alcanza el fuego. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo o la pasta rellena. A veces uno te dice, no, pero los ravioles, después yo los meto y eso nosotros se lo hemos tenido que demostrar a una empresa, decir, vos sabés a qué temperaturas llega el relleno de tu raviol y a 100 grados porque el agua está a 100. No, no llega ni a 60. Una vez que el raviol está cocido con un pincha carne, con un termómetro, se toma la temperatura del centro y te demuestra que no llega. ¿Por qué estamos hablando de esto por este dato que te voy a dar acá? El 30% de los fallecidos por enfermedad de transmisión alimentaria son chicos. Ese es un dato muy fuerte que está acá. El 30% de las muertes por enfermedad de transmisión alimentaria son niños. O sea, por eso tenemos que estar tan picables con esto. Síntomas, vómitos, dolores abdominales, fiebres, ojos hinchados. Fuiste a comer algo y te levantás con los ojos así hinchados. ¿Es así o es así? Sí. Sí. Visión doble, si te cayó algo mal, o problemas renales. Realmente esto pasa, pasa y pasa mucho. No pensé que pasaba tanto. Me impactás con el tema de las comidas. A ver, yo ahí te voy a contar algo que es una experiencia personal. Nosotros analizamos una enorme cantidad de alimentos por semana, alrededor de 80 por semana. que es bastante. Y cuando nosotros, yo llevo una estadística mental, porque no la puedo llevar en los libros, de todas las veces por semana que aislamos una listeria o una salmonella. La salmonella no es semanal. Pero yo a veces digo, y esto yo ya sé que... Él está hablando de bacterias, o está buscando microorganismos en alimento, ¿no? Exactamente, sí. Gracias por la aclaración. Y cuando vos decís, yo veo esto y decís, y no hubo un brote, no hay gente enferma, decís, somos bastante fuertes los humanos, pero no por eso hay que restar la importancia. Es tal cual, ¿cómo sobrevivió mi abuela o mi tía, hace 50 años, 60 años, que la higiene era diferente? O como te dicen, antes estas cosas no había, no, sí había, no las conocíamos. O ahora está mucho más industrializado, también. Me parece que cambia un poco eso. Sí, un ejemplo clásico es Campylobacter, otra bacteria que no está reglamentada acá en Argentina, se está tratando de reglamentar. Te propongo que vamos a la mesa y me digas, ¿cómo mantengo la higiene? Dale. Sí, perfecto. Así como estamos, así como estamos. También, aparte de lo del horno, que estoy impactada, que no se dejan las cosas en el horno de una noche para el otro día, ahí está como la sensación de que si está en la heladera, ya está, ¿no? Está como también ahí protegido, listo, lo dejé en la heladera. ¿Es así? No, hay bacterias que pueden desarrollar, por ejemplo, una bacteria muy común, que el doctor seguro la sintió nombrar muchísimas veces que yo, que es el Staphylococcus aureus, está en la piel de los humanos. Hay una variedad, ese que es el Coagulasa positiva, que produce una toxina. No es mortal, pero es la que produce el típico vómito y eventualmente alguna diarrea. Pero cuando uno come algo y vomita, a las pocas horas de verlo con su, es porque tiene una enorme cantidad de esa toxina. Y, por ejemplo, los quesos tienen mucho de eso. Y con el horno no se elimina con la cocción esa toxina, porque aguanta más de 100 grados 30 minutos, entonces... Guillermo, hasta ahora me asustaste. Ahora yo quiero que veas cómo me saco el susto y cómo me cuido. A ver, porque ese es el problema, ¿no? ¿Cómo me cuido? Bueno, acá tenemos, vamos a empezar con algunos utensilios de higiene para el hogar. Que uno a veces piensa que, por ejemplo, una esponjita como esta, ¿sí? O como esta, que está todo el tiempo con detergente, que es un degradador de grasa, por lo cual podría estar eliminando bacterias. Si yo analizo una esponja de esta, después de estar usando la 15 días, no sé la cantidad enorme de bacterias que tiene. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? La cambio. La cambio. ¿La tiro y la cambio? Sí, por el precio que tiene no vale la pena ponérsela a sanitizar la esponja, que tampoco voy a hacer. ¿Cómo se cambia una cada 15 días? Sí, lo ideal sería eso. Cada 15 días cambiar la esponja, esté como esté, esté como esté, porque yo la uso hasta que está, digamos, parece que la usaron en la guerra, no sé, hasta el último. Ahí, bueno, no, ya no da más. Lo que pasa es que acá, no es una falla esto, porque está perfecto que la esponja sea así, tiene tanto volumen que la materia grasa se va acumulando dentro. Entonces compro una más finita, debe haber alguna más finita. hay más finitas. Y la materia grasa me ha que se acumular, cuando te queda una bacteria, por más que tenga algo de detergente, en algún momento va a empezar a desarrollar. Comprá una finita, entonces, no me compré esa grasa. Y esto también, y eso, y esto son, digamos, este tipo de trapo rejilla que sirve para limpiar la mesada y todo, también hay que cambiarlo regularmente. La ventaja es que yo esto sí lo puedo sanitizar, yo esto lo puedo poner en un tachito con un poco de lavandina. Pero yo lo pongo acá, ¿no? Y pongo la rejilla acá. Ya la usé. Le pongo lavandina y le pongo agua, como hace mi mujer. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. La dejo de un día para el otro. Pero ahí tenemos la diferencia entre este trapo y esto. Esto no lo vas a poder sanitizar. Esto sí lo vas a poder sanitizar. Así que esto no lo puedo poner acá con lavandina. Sí, exactamente. ¿No? No. Y este sí. Y este sí. Entonces tenés acciones en la... ¿Y aquella de metal? Tampoco. No, la de metal tiene justo esta virulana. Yo tampoco la haría durar mucho por el tamaño que tiene. Pasa lo mismo que acá. O sea, se empieza a acumular materia grasa en el medio que uno no va a poder sacar. Por más que yo la enjuague, la enjuague, la enjuague. Te termina quedando en el medio. Y estas cosas que digo realmente están demostradas. No es que uno lo dice porque se lo imagina. Vos analizás una esponja de estas y vas a ver que tiene bacterias. Tiene bacterias. Entonces para esta parte esto lo pongo en lavandina, esto compro la finita y la tiro cada 15 días. Cada 15 días. Y aquella lo mismo. También. Y la vegetal también. Sí, es lo mismo. La ventaja por ahí o la diferencia si querés que tiene la vegetal que tienen los intersticios estos que son más grandes. Entonces por ahí es un poco más fácil de que no se acumule tanto materia grasa que yo la pueda sacar y por ahí si la quiero sanitizar capaz que la podés estirar un mes. Pero no sé, yo no uso de esas. No sé si se aguanta un mes. Esta cosa me mata en mi casa con la que corto la carne para el asado que la corto acá que la pongo allá. Yo tengo un hijo de 20 años creo que fue la semana sí, fue la semana pasada. Estábamos cocinando y le agarré no una tabla de madera una de estas de plástico. No, vos me dijiste que no me toques porque él cocina también. No me toques esa tabla que era, no me acuerdo si era para el vegetal crudo. O sea, lo comento porque me parece que es importante que uno a ver de haber enseñado porque esto mismo hacemos en las empresas uno ya se automatiza con ciertas cosas. A ver, enseñame a mí porque ¿cómo hacemos? No, acá a ver en general una cosa es como se trabaja en la industria o en empresas de catering o restaurant y otra cosa como uno se quiere trabajar en su casa. Lo uno lo uno uno, perdón lo que tiene que hacer es designar un color para una cosa y respetarlo. No puede no tiene por qué ser que la roja es para la carne cruda como se utiliza generalmente. La verde para vegetales ya sanitizados. Uno en su casa puede elegir el color que quiera para lo que quiera porque es en mi casa pero lo respeto. ¿Qué hace Grecia en mi casa? Roja para la carne blanca para los vegetales. Pero vegetal ¿qué? Crudo cocinado o sanitizado porque no es lo mismo bueno, claro no es lo mismo. Claro. Me estás complicando más ahora me complican más ¿cuál esta tabla tengo que tener? No, no, no bueno lo que pasa bueno pero es que ahí bueno por ahí con tres o cuatro sería lo ideal claro porque yo puedo tener una tabla para la carne cruda y esa la uso y esa jamás puede ser de madera. Tengo una pregunta tengo una tabla puse el el bife de chorizo acá crudo le pongo la bandina y la más no y doy el motivo si se ve todos los cuchillazos que tiene la tabla y esto al ser madera cuando yo lo lavo inevitablemente la madera se hincha y no permite que se pueda ni limpiar ni sanitizar ninguna de las dos cosas entonces la tabla de madera yo tengo no sé como los gauchos varaderos viven te digo la verdad claro que no sé y bueno uno genera resistencia entonces la de madera no es nunca para la carne carne cruda nunca no y entonces para qué tipo de vegetales es para los crudos no la de madera yo la evitaría para todos yo a ver no voy a ser hipócrita yo tengo tabla de madera en mi casa yo también y la uso para servir el asado cocido cocido es estético el plato de madera que te ponían para camarote no va porque después se la lechó y la carne vamos por acá y yo aislamos una vuelta a mi me encanta comer con plato de madera mira y no puedo comer con plato de madera el asado con plato de madera me encanta bacterias en madera que hacía que según me dijeron hacía más de un año que no se usaban y yo no podía querer leer una Escherica coli genérica viva o sea que perdón yo no sé si me mintieron un año perdón pero entonces la tabla de plástico se lava esa sí se puede volver o sea porque recién dijimos la de madera se lava y no permite porque se hincha porque se hincha perdón entonces y la de plástico sí claro el plástico el plástico no absorbe el agua si uno ve que también tiene las marcas del cuchillo y se lastima y se puede lastimar mucho más estas están bastante bien yo he visto tablas mucho más marcadas más lastimadas pero no absorbe y no le queda humedad tampoco a la madera le va a quedar humedad y la humedad es fundamental para el desarrollo de las bacterias vamos acá vamos a la heladera ahora ahora vamos a la heladera vamos a abordar las cosas en la heladera Renato ¿cómo hacemos? vamos a ordenar la heladera ¿por dónde me pongo? acá a ver yo voy del otro lado vos vení del otro lado vas del otro lado bueno yo me pongo acá a ver abro la heladera vamos a la heladera ¿viste? ¿qué te voy pasando? ¿qué te paso primero? bueno yo empezaría con ahí tenemos una carne cruda no la carne cruda que está en la bolsa está en la bolsa a ver si uno la compra en el supermercado en el carnicería va a venir así viene así en bolsa y toda chorreando la sangre chorreando cuando aparece el lomo que más sangre tiene ¿qué hago? eso hay que ir a un tupper para eso está ese tupper mirá como manchoya manchama de carne es verdad no te pasa en casa a mí me pasa en casa y si lo llevo a poner así adentro de la heladera mamita lo pongo con bolsa y todo así si querés con bolsa con la bolsa sí o sin bolsa es lo mismo eso no te va a cambiar mucho bueno ahí va y esto ¿dónde va esto? esto es increíble ¿a dónde va? vos dónde lo pondrías eso perdón y no sé lo pondría por aquí en el medio doctor ¿dónde pones vos la carne? no me sé dónde lo pongo la carne a ver yo lo pondría abajo de todo ¿sí? ah mirá pero ahí va la verdura esa esa es buena pero ¿qué es lo que pasa? si yo estoy apurado o no tengo ganas o me quedé sin tupper que eso pasa porque también una cosa es lo que podemos plantear acá como ideal y otra cosa es lo que termina pasando en una casa una casa depende vos tenés nenes chiquitos que algunos son muy muy chiquititos no te van a abrir la heladera y el que te abre la heladera el que ya tiene 5 o 6 años se sirve algo te deja tirado la leche toda chorreada y bueno pero es que es inevitable termina pasando ese tipo de cosas entonces si yo me habituo a guardar la carne abajo aunque esté en un tupper el día que no tenga un tupper también va a ir abajo y voy a evitar ese chorreo sobre lo demás y es verdad que la heladera está como preparada para que los vegetales vayan abajo por una cuestión de frío está bien si la pones arriba cae el jugo claro entonces abajo carne abajo en tupper carne abajo sí mirá como está todo acá a ver vamos ahora después acá tenemos verdura verdura pero tenemos dos tipos de verdura no pero separemos dos grupos hay un grupo que es muy riesgoso que es zanahoria está en la tierra sale de la tierra va a venir con una alta carga bacteriana la lechuga este tipo de lechuga la criolla no es la que es más arrepollada tiene una altísima carga bacteriana hago un pequeño comentario el código alimentario argentino para los que son ensaladas que tienen vegetales crudos ni siquiera tienen en cuenta las enterobacterias ¿por qué? porque no hay una una ensalada que pase todas tienen un montón de enterobacterias Martíe vos compraste una zanahoria ¿a dónde vas? entonces esto lo aconsejable es lavarlo primero se lava bien ¿sí? se lava si tengo tiempo ya lo sanitizo con lavandina se sumerge en agua con lavandina y después ahí lo pongo a la heladera esto en la heladera tiene que ir lavado la zanahoria también aunque después le vaya a sacar la piel todo sí porque te contamina la heladera no es por eso eso es correcto lo que decís menos mal que si crees en Dios Dios si no la naturaleza nos hizo casi perfectos porque si no estamos locos en el medio digamos esto yo lo pondría sobre los vegetales sobre los vegetales esto estaría al mismo nivel ¿sí? hay que lavarlo ¿lavarlo? lavarlo sí no pero eso eso es regla de oro ¿lavar todo? sí lavar todo antes de ponerlo en la heladera no sé tenemos una heladera muy completa y eso todo el mismo está está bien estaría al mismo nivel pero no nos va a entrar no nos va a entrar está bien trajimos una heladera chiquita que esté frío evita que se proliferen vamos a los lácteos vamos a los lácteos lácteos bueno ¿va a la puerta esto? se puede poner algunas cosas en la puerta y otras no a mí se me vence la puerta a veces bueno hay mucha cantidad no claro muchos años no bueno tomate paso yogur ¿dónde va? yogur yo los yogur los pondría a una altura acá más arriba sí ah eso vengo haciendo bien bueno menos mal porque hasta ahora era todo al revés como venía haciendo y la leche acá hagamos una una bueno acá la leche esta también debería ir acá arriba pero no nos va a entrar por una cuestión del estante pero acá no nos va a poner en la puerta lo que pasa es que a ver justamente este tipo de leche que es en saché uno la abre corta acá y esto ya queda expuesto sí entonces si yo voy a poner la leche abajo empieza a estar a la altura de los vegetales o a la altura de la carne sí y eso no es bueno si la pusiera acá arriba la leche estaría bien pero también hay que tener en cuenta que ese tipo de producto chorrea mucho ¿sí? insisto uno cuando es un adulto lo puede manejar mejor pero vienen los chicos por tazo y la leche gaseosa ¿dónde va? estos son latas esto las gaseñas las podríamos poner casi que en cualquier lugar pero la cuestión con este tipo de productos que son latas uno está acostumbrado incluso en la calle y eso la verdad que no es bueno yo con eso tengo un toque sí lo limpio o lo limpio con lo que sea sí con lo que sea y yo lo he visto entonces vos viste no, no he visto como paseaban las ratas por sobre los paletes de este tipo de cosas esto es verdad esto pasa las ratas hacen pis acá arriba después vení Tomás y transmite y les tospiro si tienen las ratas esto es verdad sí, es verdad y hubo casos reales y me lo fijo muchísimo o sea que limpiar perfilmente no tome pero acá esto pasa yo por ahí consumo esto y pero no sé con la remera con lo que tenga a mano con lo que tenga a mano lo limpio entonces ¿qué va? la leche dijimos que adentro no en la puerta en la puerta salvo que la puedas poner bien arriba claro bien perfecto vamos huevos huevos los huevos yo prefiero no guardarlos en la heladera bien pero los huevos los pones en un tupper de hecho yo no los tengo ahí los tengo arriba de un hornito yo tampoco los tengo en la heladera y siempre es una discusión que hay en mi casa que la heladera que no la heladera no duran más no y aparte algo cocido ¿dónde lo guardas? claro y ahí tenemos estos ejemplos esto así como está yo no lo voy a guardar esto lo tengo que poner en algún recipiente plástico sí o sí en ese en el que sea ¿lo pones acá? sí porque acá cualquier cosa que caiga por algún accidente lo va a contaminar y eso lo que va a hacer es que después yo con una breve calentada que le peguen en un microondas en un horno eléctrico no va a ser suficiente si lo pongo en una bolsa lo podemos poner en esas bolsas si lo pongo en un film sí también en un film lo puedo poner sí también no voy a tener ciploc para todo esto exactamente o en el film que yo también lo uso sobre todo en estos que siempre se pierden las tapas le termino poniendo un film sí sí bueno es lo que pasa y bueno pero le pongo el film que quede expuesto ahí al aire le cambia también como digamos el estado a la comida sí porque hay algunas de estas bacterias además pero algunas de estas bacterias que hablamos son ambientales por ejemplo la listeria es un patógeno y es ambiental y le puede caer y encima esa bacteria se desarrolla en frío ah o sea que después va a la heladera ahí tenés un problema grave qué tremendo me está ahí tenés un problema grave bueno bueno pero para eso estamos para cuidarlos buenísimo espero que vos en casa hayas prestado atención dónde lo podés volver a ver ver o ver todo esto el9.com.ar ahí pueden volver a ver esta parte del programa tan importante de cómo ordenar la heladera la verdad Guillermo espectacular me estoy fascinado con esto que acabas de mostrar es de mucha utilidad te das cuenta que el ser humano puede sobrevivir a todo pero tenemos que tener muchísimo cuidado en esas personas vulnerables tal vez vos no vas a hacer como en la pandemia que limpiabas todo con una gotita de lavandina pero tenés mucha precaución porque podés evitar un vómito una diarrea y hasta un fallecimiento te hablamos de un montón de cosas ¿y cada cuánto? perdón pero y limpiar la heladera sacar todo perdón esta pregunta ya en el estribo pero ¿cada cuánto se limpia la heladera? de vuelta ahí va a depender depende de de la casa claro de cuántos vivan si son en el chiquito las tenés que limpiar cada 3-4 días y sí porque estás en un enchastre y te guardan las botellas vacías claro Guillermo un placer un gusto mil gracias no al contrario viste que abrís la heladera y te quedás mirando la heladera bueno abrís la heladera mirá la heladera y fíjate si está ordenada un placer muchísimas gracias Guillermo gracias